Vamos a ver. José Luis compró una camiseta. ¿Quién compra? Vamos a ver, Zizana, es la niña. ¿Quién compra? Pues el que hace lo que sea es el sujeto. ¿Vale? Y el resto, lo que hace, ¿qué hace José Luis? ¿Compró una camiseta? Es el predicado. José Luis puede hacer algo o puede ser algo. Por ejemplo, una frase que a ti te va a encantar es José Luis es Spiderman. O José Luis es guapo. Es un ejemplo, no más. ¿Quién es? ¿Quién es? José Luis. Puede ser sujeto. ¿Cómo es José Luis? Guapo. ¿Quién es José Luis? Spiderman. Predicado. Irene, a ver, ¿qué ha hecho Irene? Irene estudió mucho para el examen. Yo te aviso que necesito que estudies mucho. Te necesito. ¿Quién estudió? Yo. Irene, sujeto. ¿Qué hizo Irene? Estudió. Mucho para el examen. Predicado. Con esto lo que intento es comerte el coco para que estudies. A ver, Irene, a ver si te enteras ya. No, no te voy a hacer el ejercicio. Yo te lo he explicado.